¿Qué es la prótesis de cadera y la prótesis de rodilla? Pues la prótesis de cadera y la prótesis de rodilla son tratamientos finales para la artrosis. La artrosis es el desgaste del cartílago que existe en las articulaciones y que permite el movimiento sin fricción. Cuando ha habido una lesión, a veces incluso en la adolescencia, o a veces por origen inflamatorio, o a veces simplemente por una deformidad de la articulación, ese desgaste se produce antes de lo que debería pasar y acabas necesitando una prótesis para evitarte el dolor, la rigidez y la incapacidad funcional que producen esas artrosis. ¡Gracias!